19 de agosto el sol le hace un sextil al nodo y nos preguntamos si me siento orgulloso de lo que sé quiero saber más bienvenidos mis avantes esterares mi tribu de gente rara a esta tendencia astral a ver el mapa a ver qué caminos podemos optar cuáles signos salen beneficiados como coach astral cuántica la idea es orientar guiar que esto sea práctico no determinista sino que te digo cuáles son las opciones bien este día la tendencia es a entender de dónde vienen mis valores como un día muy filosófico si se quiere no en qué valores me estoy basando cuál es mi visión del mundo y si realmente la información que tengo lo que he aprendido me sirve o no puede ser un día que especialmente para leoninos geminianos también puede ser para sagitarianos y librianos acuario ya voy a decir porque estoy hablando de los signos de aire sientan esta tendencia bueno que puedo aprender nuevo cómo puedo ver las cosas desde otro lugar así que a mirar mucho los vídeos porque voy a estar en esta tendencia filosófica estoy hablando de la intuición pero la voy a encarar también desde un lugar filosófico no solamente brujo misterio no vamos a leer al acuario mental yo tengo que entender y está bien porque mi mente lo puede entender entonces en esta tendencia de verme más allá de lo obvio si lo querés ver de alguna forma van a querer qué profesión qué es qué carrera seguir qué aprender por eso te invito a www luna sobre mi punto website donde te cuento cómo yo encarar este camino y también enseño la tribu estudia ahí hay talleres para ver las cosas desde otro lugar es decir ya no me basta no me satisface lo meramente académico no me basta que me lo expliquen de una determinada manera quiero entender más allá quiero ver ese más allá y a eso vamos entonces está digamos lo que este día se vive más que nada con la luna en virgo es decir ordenó las ideas quiero entender qué información tengo que buscar quién me va a decir desde qué lugar lo puedo aprender entonces puede haber como que puedo haber personas sobre todo leo y acuario en el cambio de carrera si el cambio a lo que me dedico o llevar mi conocimiento a otro nivel por ejemplo yo soy médica entonces quiero la homeopatía o ciencias alternativas o quieren formarme más allá pero tiene que haber algo que explique que sea un tanto académico si se quiere entonces en la semana yo puse para los zona de miembros que les unite al canal y además para cada signo y estaba hablando de esta tendencia de rever las cosas no de volver a mirar con otros ojos los ojos son los mismos los que cambian la mente entonces hay esto de no no puedo seguir pensando como cuando era chica o lo que pensaba mi familia las circunstancias son distintas el mundo ha cambiado y puede haber noticias a nivel mundial donde te pongan un tanto incómodo al principio es decir como bueno pero que es que no porque como plutón también está activo y marte le va a hacer la cuadratura a saturno en esto de quiero hacer pero siento que no puedo porque no sé la verdad que tengo que saber para poder actuar que tengo de que me tengo que alimentar de que noticias entonces empieza esta discriminación de a quien le creo y a quien no esto va a traer muchas fricciones puede haber momentos de hemos encontronazos con las personas porque marte sigue activo entonces que aquí le tenemos que dar valor bueno le tenemos que dar valor a aquello que nos hace bien yo me diría un poco aristóteles para seguir esta línea filosófica y diría el bien es lo que no hace daño al alma si no te hace daño si vos sentís que realmente te está aportando algo a tu vida va por ahí y ahí viene la intuición que la intuición este saber más allá de lo lógico es no forma parte de nuestra mente nuestra mente es lógica es emocional es intuitiva entonces voy más allá genial hacia donde voy a percibir a esto que no me hace daño por eso en este digamos en la tribu estudia estoy dando talleres como entrenar la intuición con ejercicios es decir no es nada más que hablar sino que además te oriento te oriento en cómo hacer y qué resultados esperar y demás y en la zona de miembros también este pequeñas clases diciendo ejercicios acá también voy a subir ejercicios así tips para que los puedan entrenar por supuesto todo el mundo va a recibir información en la medida de lo que quiere profundizar quiere nada más que conocer está la zona pública quiere profundizar un poco más en un y si quieres hacer el taller va a la zona de mi página web www de luna sobre mí punto website donde al inscribirse no sólo de esto también hay temas de cabalá de tarot en de septiembre empezamos el poder de lo femenino digamos como se está llornando entonces vos ingresas ahí y ahí ves está estos ejercicios y te voy orientando y también me podés ir preguntando para que la la intuición porque la vamos a entender no va a ser algo misterioso algo que se revele hay cuando me viene o tenés el don no nadie tiene o no tiene el don todos lo tenemos el hecho que hay personas que son más perceptibles ese tipo de inteligencia pero lo tenemos todos entonces es una es todo un digamos yo digo un baúl de información muy grande que lo tenemos cerrado y que hay personas que se mueren y nunca lo abrieron porque porque estamos bajo el dominio del pensamiento científico y yo voy a hacer un vídeo donde te voy a explicar esto de qué filosófico porque pensamos así porque vos te crees que es obvio que hay algo conocido y yo que lo conozco y accedo te crees que es obvio es la única manera de verlo te voy a contar que no siempre fue así quienes iniciaron esto porque pensamos de esa manera y porque necesitas saberlo porque estamos a punto de cambiarlo lo que era obvio va a dejar de serlo entonces en pos de esto me parece que tenés que entrenarte conociendo mucho este saber y accediendo al nuevo pero yo no puedo acceder a la intuición a este saber este a esta nueva filosofía si no estoy enterado de la filosofía que sostuvo toda mi vida que naturalicé que creí que estaba bien así que era lo obvio y no es obvio fue impuesto impuesto a ver era lo que mejor explicaba la realidad cuando inició todo esto yo te voy a hacer el vídeo hablándote aprovechando estos sextiles aprovechando que el nodo está motivado y que bueno está los aspectos que viene la semana vamos a virgo virgo es ordenar la información así que viene genial para tener en claro que tengo si que de que vengo porque pienso así porque no es necesariamente así como lo pienso que debe ser y hacia dónde vamos y cómo me puedo entrenar así que quédate en el canal suscribite toca la campanita para poder acceder a esto los signos digamos como tip los signos que están sintiendo esto que son los que mencioné antes los de aire libra géminis acuario en otra manera siente más el cambio libra y géminis siente como que llega información que digamos géminis que la quiere entender más filosófica libra como que el otro le trae cosas distintas y sagitario donde está el nodo sur replanteándose e incomodándose entonces qué es lo que te doy de tip para este día que si podés lee shakespeare lee hamlet lee algún libro que no sé si de filosofía pura por ejemplo shakespeare o ilusiones de richard bach cosas que te lleven a plantear desde otro lugar y que aprovechar esta ola donde la mente está dispuesta a ver las cosas distinto a ver si lo podés hacer te doy como tip si vamos al mensaje de los ángeles recordá que ángel que es parece algo místico mágico en realidad es la explicación o el nombre que se le pudo haber dado al doble cuántico en la antigüedad las características de los ángeles coinciden notablemente con la teoría del desdoblamiento de garnier mallet si también quieres saber sobre eso fíjate en mi en mi lista de reproducción de cuántica donde ahí te hablo de garnier mallet demás o venite al curso de metafísica cuántica que puedes ingresar ahora donde estamos entendiendo este nuevo pensar que es repensar lo que ya conocíamos y entender cómo lo vamos a aplicar ahora si ya saben me escribí zamarecianefer arroba yahoo punto com puntual vamos al mensaje de los ángeles a ver ahí se ve todo a su tiempo no te apures todo a su tiempo siente antes de actuar parece increíble como los ángeles perciben que es un buen momento de no irse tanto a lo mercurial yo sé que el regente de géminis es mercurio que mercurio es el que está activo es el que va a ir a virgo pero es un buen momento de replantear la información desde qué lugar nos viene por eso te dije todo esto y espero que te sea muy útil y mira todo lo que te estoy dando sobre intuición y bueno otros aspectos astrológicos especialmente urano que se regente la era estamos preparándonos para la nueva era que ya está aquí si también voy a dar en la zona de la tribu estudia porque estoy muy abocada soy muy respetuosa del mapa astral me subí a la ola de géminis sagitario en los nodos lunares para poder aprender de las tendencias 2021 como prepararse para ese año así que te espero ahí en la tribu estudia bye bye